¿Cómo va evolucionando la educación disruptiva? Y lo que tiene que ver con la currícula de trabajo y de estudio. Recién me decía Sonia que no solamente es la infraestructura, la obra, que es una inversión económica, sino también la inversión en conocimiento. Es inversión en conocimiento que se da con los profesores, que se da con las personas que trabajan en ese lugar, para que de esa manera puedan transferir los conocimientos a los niños y a los jóvenes. Para nosotros es de enorme alegría saber que se va cumpliendo lo que habíamos propuesto con la subsecretaria, con Sol Marín, cuando iniciamos esta tarea. Que cada escuela en la provincia de Misiones pueda tener un aula de estas características para que nuestros niños, para que nuestros jóvenes comiencen también a tener otra dinámica en la educación disruptiva, una dinámica igualitaria y con posibilidades en cualquier lugar de la provincia. Es un gran complemento también con la escuela de robótica. ¿Cómo? Es un gran complemento con la escuela de robótica. Ir formando a nuestros jóvenes en estos lugares. Y de esa manera también se amplía la base de sustentación de la escuela de robótica. Y no todos deben ir a la escuela de robótica, sino saber que en sus escuelas también tienen elementos necesarios para llevar adelante ese tipo de educación disruptiva. ¿Se va a replicar en el interior de la provincia también? Sí, sí, lo estamos haciendo en todos los lugares. Ya inclusive las nuevas escuelas que se construyen, todas deben tener un aula maker incluida o incorporada dentro del proyecto de construcción de obra. Y las que no lo tienen, ya estamos avanzando en varias de ellas. Como decía, la semana pasada se inauguró la de San Pedro, ahora la de acá de Santa María y hay otras tantas más que todavía nos quedan para poder concluir. También se ha cerrado la frontera, ¿no? ¿Cómo? Las fronteras. Bueno, estamos trabajando muy fuerte en eso. Yo claramente, semana tras semana me preguntan de la frontera. Va a depender de la nación cuando tome la decisión. La postura de la provincia fue muy clara. Voy a volver a repetir lo que les dije. No se trata solamente de un esquema de vacunación que tenga la provincia ya muy avanzado. No se trata solamente de que vengan vacunados o no. Se trata también de nuestro sistema sanitario que en las últimas semanas estuvo ya atendiendo la demanda contenida de pacientes misioneros que durante la pandemia no pudieron asistirse. Cirugías ampliadas del orden oncológico que debían hacerse, cirugías neurocirugías que debían hacerse y que necesitan camas en unidades críticas. Estamos atendiendo toda esa demanda. La postura nuestra es que no haya una apertura en este tiempo, por lo menos en esta frontera, que nosotros sabemos que hay una demanda también del otro lado del río Paraná de la necesidad de resolver una problemática que no se puede resolver en el Paraguay. Entonces, primero quiero en esto resguardar la posibilidad de que todos los misioneros puedan resolver su problemática que ya la vienen teniendo postergada a raíz de la pandemia y que había que cuidar las camas críticas de las unidades de terapia intensiva para los pacientes COVID. Muy bien, ahora estamos en un equilibrio, estamos con poca ocupación de camas, ha disminuido al 43% la ocupación de camas críticas, pero ese nivel ahora va a ser ocupado por todas las patologías que vienen postergadas en su resolución quirúrgica y que necesitan camas de terapia intensiva. ¿Se habla mucho de una tercera dosis? ¿Qué postura tiene la provincia con esto y cómo se prepararía el sistema de salud? Yo estoy totalmente de acuerdo con la tercera dosis, totalmente de acuerdo con la tercera dosis, porque esto es un virus SARS, los virus SARS, como los virus de la gripa, necesitan año tras año un refuerzo, porque generan la mutación en forma constante. Entonces, científicamente está demostrado que una tercera dosis mantiene los niveles, inclusive los incrementa los niveles de inmunización dada por primera y segunda dosis. Gobernador, hubo un universo foco de incendio este fin de semana, ¿tuvo algún tipo de informe oficial acerca de eso? Sí, tuvimos varios de ellos, estábamos cerca de 15 en el día sábado y entre el día domingo, hemos sobrevolado toda la zona, hemos instruido a la policía, se han tomado todas las acciones correspondientes. Yo pido la máxima responsabilidad a todos los misioneros para cuidar nuestro ambiente, para cuidar nuestra ecología, para cuidar nuestro ecosistema. Y no solo eso pasa en misiones, no solo pasa en Argentina, sino pasa en el mundo. Ustedes fíjense, países como Rusia, por ejemplo, están siendo desbastados por los incendios. Nosotros somos una provincia muy rica en materia natural, muy rica en biodiversidad, muy rica en todo nuestro ecosistema. Se han quemado gran parte de la Reserva San Juan. Todo esto hecho por el hombre, hecho por el hombre. Los incendios hasta ahora, todo lo que pudimos sofocar y aquellos en donde se iniciaron quemas son todos ilegales y todos fueron generados a partir de la mano del hombre. Tengamos en cuenta siempre esto. Le dije el otro día, la naturaleza sin el ser humano puede estar muy bien, mucho mejor. Ahora, el ser humano sin la naturaleza no puede vivir. Así de sencillo.